Hola que tal amigo, sean bienvenidos una vez más a este canal, si es primera vez que ves nuestro video te invito a suscribirte, para que sea parte del movimiento informativo, aquí encontrarás noticias muy interesante, sin más comencemos con el video. Cuatro supuestos asesinos del presidente haitiano, Joe Benelmo Uís, fueron abatidos por la policía y otros dos fueron detenidos este miércoles, anunció el director general de la policía, Leanne Charles. La operación también resultó en la puesta en libertad de tres agentes de la policía que habían sido secuestrados por los supuestos autores del magnicidio. Circulan en las redes sociales imágenes de dos de los supuestos integrantes del comando que atacó a tiros y mató al presidente de Haití Joe Benelmo Uís e hirió a su esposa en momentos en que se encobraban en su residencia. Las imágenes de los hombres vestidos ambos con camiseta blanca sin cuello se difundieron luego de que el secretario de estado de comunicación de Haití, Franz Exantes, anunciara la captura de dos vinculados al magnicidio. Aunque algunos usuarios de las redes han dado por auténtica las imágenes, hasta el momento no se ha socializado un parte oficial que confirme la versión de que se trata de los detenidos. Exantes adelantó que en los próximos minutos se ofrecerán más detalles sobre la operación policial realizada en Pelerin, el mismo sector de mansiones donde se encuentra la residencia de Movis.